No quiero nada contigo, no quiero ni ser tu amigo No quiero nada contigo, no quiero ni ser tu amigo Golpe a mí, tú estás loca, palabra entre tu boca Yo soy un macho, macho, a mí no me cojas de chota Me bebes la cerveza pa' irte con otros tígueres Yo soy un tíguere, yo no soy un víveres Te diste cuenta que mi raya me describe la partida que yo te haga La batela con palmo, olive, otra tipa, guamanga, ratata, sin placata No una loca como tú, tú eres una planta y no de gas Descarga de cotorra, mami, pa' darte clase Así yo soy, así nací Yo soy de la calle, Valvera pela, hombre Conmigo te sale un fao porque está borracho de cotorra pa' ti Está cotizado, en esto no hay sentimiento Aunque normal, yo no lo siento Mansa, caperucita, el lobo, te saco del cuento Tú estás fuera y otra adentro, siempre y de cosecho Loco por mi robo, soy un tíguere violento No quiero nada contigo No quiero ni ser tu amigo No quiero nada contigo No quiero ni ser tu amigo No quiero nada contigo No quiero ni ser tu amigo No quiero nada contigo No quiero ni ser tu amigo